Estás hablando a Frank's Best Autobody. Por el momento estamos cerrados. Por favor, deja un mensaje. Hola, mi nombre es Jordan Belfort. Mi compañero y yo estamos muy interesados en alquilar su garage. Donnie y yo queríamos independizarnos. Y el primer requisito era tener corredores, personas con experiencia en ventas. Así que recluté a algunos de mis amigos. La Nutria vendía carne y marihuana. Chester vendía neumáticos. Y marihuana. Y Robby vendía todo lo que llegara a sus manos. Sobre todo marihuana. Jimmy, ¿tienes más salsa de tomate quieres? Él es Brath. Tenía mucho interés en reclutarlo, pero no le interesó. Ella ganaba mucho dinero vendiendo barbitúricos. Era el rey de los barbitúricos de Baisley. ¿No sigues, chicas, con eso o no? Sí, espera, claro. Pues entonces tráelas aquí alguna vez para que miren, para que miren, ¿entiendes? Oye, Zip, dile a tu hermana que pregunté por ella. ¿Por qué no me traes una de sus bragas la próxima vez? Brad, me dijo que ya no quiere hablar contigo. Lárgate de aquí. Oye, ma, ¿el pollo ya está listo? ¡Ma! ¿Entienden? Es más fácil de lo que creen. Cada persona con la que hablen querrá enriquecerse y hacerlo rápidamente con el mínimo esfuerzo. Una vez le estaba vendiendo marihuana a un menonita, a esos tipos que usan barba, pero sin bigote, a esos pendejos. Y me dijo que solo quería vender muebles. ¿Eso qué tiene que ver con esto? ¿De qué demonios estás hablando? No pongo palabras en tu boca ni nada, pero dijiste que todos quieren volverse ricos. Puta madre, sí dijiste eso. Sí, eso dijiste. ¿De qué rayos está hablando? Sí, o los budistas, a ellos no les importa el dinero, usan sotanas, no compran acciones. No estoy hablando de budistas o menonitas, hablo de personas normales, comunes, de clase trabajadora, todas quieren ser ricas, o estoy loco. No existen los budistas menonitas, de eso estoy seguro. No, no dije... Pero podría ser, podría ser. Sí, uno de ellos podría existir. No dije menonitas budistas, ¿no quieren ganar dinero? Claro que quiero ganar dinero. ¿No quieren ganar dinero? No quiero ganar dinero, ¿sí? Puedo vender lo que sea. Podría vender barbitúricos en un convento y poner a las monjas tan cachondas que tendrían sexo entre ellas. Esa es la actitud. Puedes vender lo que sea. Y quiero que me vendas esta pluma. Puedes vender lo que sea. Vende eso. Véndeme la pluma. ¿Puedo terminar de comer? No he comido. Brad, muéstrales cómo se hace. Véndemela, observen, hazlo. ¿Quieres que te venda esta pluma? Eso es lo que busco. Esta pluma. Que vendan lo que sea. ¿Me harías un favor? Escribe tu nombre en esa servilleta. Sí, ¿con qué? Exacto, oferta y demanda, amigo. No puede. Si era una tensión, creó una necesidad. Deben lograr que quieran comprar acciones, convencerlos de que las necesitan. ¿Entienden el punto? Ay, pero, todas las monjas son lesbianas. ¿De qué estás hablando? Sí, piénselo, como no consiguen un hombre tienen sexo con chicas. Ya la pedí, Kimi, cuatro veces. Oye, ahora sí, funcionó. ¿Funcionó? Está bien, Kimi. Miren, sabía que estos tipos no eran graduados de Harvard. Al idiota de Robbie Feinberg le tomó cinco años terminar la secundaria. Alden Kopferberg ni siquiera se graduó. Chester Ming, un chino depravado que logró graduarse gracias al arte milenario del chanchullo. El más listo era Nicky Koskov. Él fue a la escuela de derecho. Lo apodé Rock Rat por la rata muerta que llevaba en la cabeza. Pero bastaba con que fueran jóvenes, ambiciosos y estúpidos. En poco tiempo los volvería ricos. Ay, Dios mío. Jordan, es... ¿Te gusta amor? Amor, es hermoso. No son las piedras más grandes del mundo, pero te prometo que son de gran calidad. No, es hermoso. Yo... Son hermosas. ¿Sabes qué? ¿Qué? Conozco esa mirada. ¿Qué pasa? Dímelo. No lo sé, es... Las acciones de esa compañía parece que no valen nada. Pues sí. ¿Y? Sí, son terribles. No te preocupes, ya te dije que lo que hago es totalmente legal. Sí, lo sé, pero es que nadie va a ganar dinero con ellas, ¿o sí? Bueno, a veces sí y a veces no, ya sabes cómo es. Pero, ¿no te sentirías mejor si las vendieras a personas ricas a quienes no les importa perder ese dinero? Pero, claro. Pero no comprarían esas acciones. Es imposible. ¿Por qué no? Porque son demasiado listos. Por eso. Díganme, ¿qué persona con educación universitaria confiaría en esta manga de pelmazos? Dile que llame después. Tengo cinco mil en esta línea ahora. ¡Oye! Pero, ¿y si no sonaran como una manga de pelmazos? ¿Qué pasaría si les mostrara cómo se le venden acciones a personas con dinero? ¡Mucho dinero!